¿Cómo funciona todo esto? Ven a decírmelo Hay algo justo aquí, viviendo en mi interior En este oculto ya estoy muerto y nunca regresaré Pero si no puedo ver, ¿qué quieres hacer? ¡Suscríbete al canal! Yo me quedo sin las venturas Hay tantas cosas que ya no puedo ver Las he perdido en este oculto que han discutido a alguien De nombre que no quiero creer que voy a cerrar Por siempre, sin duda Intento seguir No quiero decir la soledad de Andara en esta cruz Si se hace una gracia no podré irme Se aprena la teatra, se aprena la teatra Alante, trena, alante, trena, a lazo No quiero decir la soledad de Andara en esta cruz Estos son los que ven sin morir Acabas la soledad Destruyala, acérdate, alójate, bailájate Y tú sabes que me despierta Pero malo del mundo no está disfuncionando Y yo me quedo sin las venturas Y yo me quedo sin las venturas Hay tantas cosas que ya no puedo ver Las he perdido Eso es el ventura Y lo que me quedo sin las venturas Y eso es el tiempo Y yo me quedo sin las venturas Y yo me quedo sin las venturas Es el futuro Que se debe tener diamurro Y en esta cruz Por siempre sin duda Dime por qué Dime por qué Allá estaré Viviendo en mi interior